Muy buenas tardes, quedan dos carreras para que termine el Mundial de Fórmula 1. Tenemos ya campeón del mundo, tenemos muchos momentos, muchas emociones vividas y para comentarlas pues tenemos aquí a los que nos hacen vibrar en cada gran premio Antonio Lovato y Jacobo Vega, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenía pensado empezar por un dato, pero hace una hora hemos conocido una noticia reciente, Felipe Massa tiene un nuevo asiento en la Fórmula 1 en Williams, al lado de Valtteri Bottas y quiero empezar por aquí, ¿qué os ha parecido esta noticia? La verdad es que no lo esperábamos, ¿no? Sí, era una cosa que llevaba un mes o por ahí, vamos, que parecía que estaba hecho desde hace un mes, incluso lo de Bottas también, lo que pasa es que bueno, las cosas llevan su proceso me imagino y bueno, yo creo que no ha sido una sorpresa, ¿no? Otra cosa sí que hubiera sido una sorpresa, pero esto no es una sorpresa, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, ¿no? Williams. Esto ya estaba descontado, ya sabíamos que podía ocurrir, que era el camino lógico, hablando con gente en el paddock, no te lo confirman, pero ves movimientos que te llevan hacia esa situación y yo creo que ahora lo que hay que ver es las consecuencias, que también las hemos comentado muchas veces, pero que quizás se han complicado un poquito más, ¿no?, con el paso de los días, ¿no? Porque la consecuencia inmediata, es obvio, Pastor Maldonado no está en Williams, pero es algo que él tenía claro, no quería estar en Williams el próximo año y la gran duda es saber qué va a pasar con él, si va a poder recalar en Lotus Renault, que es lo que todo el mundo cree o creía que podía ocurrir, o van a imponer más los criterios que tienen los posibles nuevos compradores de Lotus Renault, los que van a comprar la participación, cuanto a un Sport, que no quieren a Maldonado, prefieren a Hülkenberg. El problema es que Maldonado viene con una gran cantidad de dinero debajo del brazo y lo que necesita ese equipo ahora mismo es dinero. Entonces, no sabemos. Otra opción es que... Que Maldonado vaya a Sauber, ¿no? No, o que Hülkenberg vaya a Lotus, que Maldonado vaya a Lotus y que se cargue a Rosjan. Que se cargue a Rosjan, sí. Más complicado, porque Rosjan es como el protegido de Boulier. Y no lo está haciendo mal a Rosjan. Y tampoco lo está haciendo mal, sí, está haciendo una segunda mitad de temporada bastante buena. Pero, ya, el dinero habla. Poderoso caballero es un dinero. Bueno, pues ahora sí voy a ir con un dato, porque tenemos algunas incógnitas todavía por desvelar, aunque queden dos carreras. Y, bueno, si Sebastian Vettel gana en Austin, este sería el segundo año de la historia de la Fórmula 1 que más victorias logra un mismo piloto, con 12, solo por detrás de Michael Schumacher, que consiguió 12 en 2004. 13. No sé qué os parecen estos números. A mí así como que me asustan un poco, ¿no? Hombre, es difícil hoy en día. O sea, es que yo creo que perdemos un poco la perspectiva. Es muy difícil ganar una carrera en Fórmula 1. Hay cientos y cientos de pilotos que no han logrado ganar una sola carrera en la Fórmula 1. Bueno, ganar en un año, no una, sino ganar 13 de 19 es una auténtica barbaridad. Y esto te demuestra, o te apuntala todavía más, la teoría que manejamos desde el principio de esta temporada. O la doble teoría. Qué coche tan bueno tiene Red Bull y qué grandísima temporada está haciendo Sebastian Vettel. Yo creo que si tuviera, si tiene alguna grita al coche, que salvo la fiabilidad, es lo único que le ha fallado, Vettel las está compensando. También yo creo que la fortuna le está ayudando a Vettel en el sentido de que todos los problemas graves de fiabilidad le han tocado al coche de al lado. Que no sé si tendrá algo que ver con la forma de conducir de Weber y la forma de conducir de Vettel, pero el dato estadístico es que casi todo lo que ocurre, lo ocurre a Weber. En fin, ganar, aunque no gane 13 ni 12, aunque gane las 11 que tiene ahora mismo, es una barbaridad. La hazaña ya está hecha. Está hecha. Solo puede subrayarla un poquito más. Y sobre todo cerrarse esos cinco años con este reglamento, que ha sido los cinco años de Red Bull, incluso el primero, que no ganaron, pero que empezaron a ganar carreras, fueron ya una alternativa para ganar el Mundial. Y si desde luego termine como dice Antonio, termine como termine ahora, gane o no gane estas dos carreras que quedan, desde luego los números de Red Bull y de Vettel en estos cinco años son impresionantes. Es muy parecido a lo que hizo su máquina en aquellos cinco años seguidos en Ferrari. Bueno, tenemos un internauta que os enviaba la pregunta del millón en nuestra página web y decía, hola chicos, ¿volverá Fernando a ganar un Mundial? ¿Con qué equipo? El problema es que nos hemos dejado la bola de cristal, nos la hemos dejado. Por contestar, es una opinión, no tiene ninguna base científica, pero Fernando volverá a ganar el día que tenga un coche que esté más o menos a la altura de los demás, un poquito por debajo, no tan por debajo como está ahora mismo el Ferrari. El momento que tenga un coche que esté, aunque sea un 10% por debajo del más rápido, Fernando volverá a ganar. No sé si será en Ferrari, espero que sí, pero si no es en Ferrari tendrá que ser en otro sitio. ¿Piloto? Hay. Y creo que nadie puede tener dudas ahora mismo sobre esto, ¿no? El problema es que a lo mejor el coche que no lo ha acompañado desde el año 2006, el tiempo que ha pasado, desde el año 2006 las distintas circunstancias no lo han acompañado, y también yo creo que Fernando ha estado colocado en sitios incorrectos, en momentos incorrectos, ¿no? Un poco yo por los comentarios que leo, el pensamiento general es de decepción, porque, claro, Fernando Alonso en Ferrari era como una combinación estrella e ideal, y el aficionado pues se queda un poco, ¿no? Como que chirría, que tantos años no sean capaces de darle a la tecla. Pero ten en cuenta que también el tema de Ferrari hay que ponerlo también en perspectiva, ¿no? Hay mucha gente, y sobre todo la gente más joven seguramente, que mira los años esos que hemos hablado antes, de dominio de Michael Schumacher y de Ferrari, pero Ferrari tampoco, ostras, estuvo 21 años sin ganar un Mundial de pilotos, estuvo muchos años sin ganar incluso carreras, estuvo muchos años en los que no daba con la tecla, y luego pues sí es verdad que encadenó 5 años seguidos ganando el Mundial, luego ganó el de Raikkonen, pero no es... Hay mucha leyenda en torno a Ferrari, es un equipo legendario, el más antiguo que hay ahora mismo en la parrilla, fabricó unos coches de calle que todo el mundo, pues son coches muy aspiracionales, los mejores deportivos seguramente, o de los mejores deportivos del mundo, pero como equipo de Fórmula 1 pues ha tenido etapas, y ahora mismo está viviendo una etapa, pues de igual a lo mejor la más común de Ferrari, ¿no? Que están ahí, que pelean por victorias, pero que no ganan. Ojalá, y de la mano de Fernando, y también por lo que nos toca con Fernando y en Ferrari, que vuelvan a coger otra vez la senda de la victoria, ¿no? Pero es que no es fácil, la Fórmula 1 es muy complicada. Y además, completando todo lo que dice Jacobo, que es cierto, yo creo que la gente se queda siempre con los titulares, ¿no? Como dice la afición, los aficionados jóvenes hablan, bueno, Ferrari, pero si es que el que más récords tiene, claro, tiene récords porque de todos los coches que hay ahora mismo en la parrilla, de todos los equipos es el único que empezó en el año 50, estaba en el primer mundial, pero el resto no. Si tú les comparas, comparas a Ferrari con McLaren, desde el año en el que empezó a funcionar el equipo McLaren, es que McLaren le gana. Si lo comparas con Red Bull, es un atropello, claro. También yo creo que Ferrari ha tenido la mala fortuna de coincidir en un periodo de tiempo en el que Red Bull ha estado por encima de todos, pero con mucha diferencia. Ese periodo de dominancia, que creo que es ya para cuatro años y medio, porque también tenía buen coche en el año 2009, Ferrari no ha podido hacer un coche que se acercara a ese, pero si no hubiera coincidido con este dominio absoluto de Red Bull, Ferrari se hubiera llevado al menos dos títulos, o tres títulos con Fernando, que ha sido segundo tres años. Bueno, este año la suerte ya está echada, ya tenemos campeón del mundo, además con una celebración que ha gustado muchísimo. Y la gran incógnita está ahora puesta en 2014, porque vienen muchísimos cambios, y os decía Jorge Armando, ¿qué sabemos de cómo van los diseños de 2014 para Ferrari? Túnel del viento, diseño, ¿lo conseguirán? La bola, la bola, la bola, le vamos a sacar la bola. Le vamos a sacar la bola. Os preguntan por vuestros espías, ellos creen que vosotros allí en el Paz lo tenéis como... Ya, lo que pasa es que... Muchas filtraciones. Estamos a... todavía estamos en el mes de... estamos en noviembre, ¿no? Estamos en noviembre. No sé dónde estoy. Estamos en noviembre. Es difícil saber dónde están los coches, incluso en los test, como para ahora que no han puesto los coches en la pista, ¿no? Cada equipo tendrá una idea de dónde puede estar, pero no puedes compararlo. Al final, la Fórmula 1 es comparación. Tú puedes estar muy contento con tu coche, podrás estar haciendo dibujos y haciendo cálculos de puntos de aerodinámica, estarás haciendo muchas simulaciones con los motores en los bancos de las fábricas, pero no sabes exactamente qué es lo que tienen los demás, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que hasta el... ni siquiera en el último test de pretemporada. Hasta que no ves al vecino. Hasta que no llegues a Australia y veas realmente dónde están los coches. Y menos con el tema de los chasis, de los coches. Ahora mismo sí que se sabe un poquito, a lo mejor, más de los motores, pero también hay mucha confusión. Pues eso lo cubra. Sí, porque se habla de que el mejor motor ahora mismo es el de Mercedes, es el más potente, pero que a lo mejor no pueden utilizar toda esa potencia, porque como sabéis, el año que viene se limitan los depósitos de combustible y solo caben 100 kilos de peso dentro del depósito. Y se habla de que es el más potente, pero que a lo mejor no puede utilizar toda la potencia durante la carrera. Se habla de que el motor Renault es más fiable y es tal, el Ferrari pues no se sabe muy bien dónde están, pero parece que no están del todo contentos por lo que se habla. Así que, pero de todas maneras, bueno, son los primeros estadios de estos motores, les queda una evolución tremenda y vamos a ver lo que pasa. Nos va a ser muy importante los motores, la aerodinámica se reduce, pero bueno, va a seguir siendo importante, porque el paso por culpa te lo va a seguir dando la aerodinámica. Con lo cual, hombre, lo primero, no es, yo creo, real pensar en un descalabro de Red Bull. Red Bull yo creo que va a seguir delante. Lo que hay que pensar es que vamos a ver cómo se aproximan los demás, sobre todo Mercedes, que parece que está haciendo un trabajo como hizo Honda en su momento, a este un poco más a largo plazo, y vamos a ver Ferrari si se adaptan. Yo creo que sí, que vamos a ver un mundial más igualado, con más problemas de todos los coches, hasta que den con la tecla del motor, y yo creo que vamos a ver roturas, que vamos a ver lo que pasa, va a ser importante la fiabilidad también. Si creéis que al principio, como todos empiezan un poco de cero, si va a ser para el espectador, va a cambiar también un poco... Sí, pero teniendo en cuenta que este año ya están probando cosas del 2014, las suspensiones pues tampoco van a cambiar mucho, o sea, hay ciertas cosas del coche que no va a cambiar mucho. Aunque mucha gente dice que los coches van a ser muy diferentes. De aspecto yo creo que sí. Habrá que asustarse, bajan los morros... Ya no va a haber escalones en el morro, y habrá que ver cómo distribuyen... Los pesos, los coches van a ser más pesados... Sobre todo el espacio dentro del coche. Yo creo que va a haber una gran batalla entre los diseñadores de los motores, y los diseñadores y colocadores de todos los periféricos que va a tener el motor, con los aerodinamistas. Adrian Newey va a tener un lío desconectado, porque a Adrian Newey le sobraba el KERS el primer año, le sobraba todo, lo trata de hacer todo, de toda la refrigeración, temas de refrigeración, a un aerodinamista le fastidia bastante, porque eso es como buscar más obstáculos al viento, y yo me imagino que tienen que buscar la balanza, el nivel de la otra. No, pero ten en cuenta que ha habido tal dominio de Red Bull estos años, que claro, el KERS estos años no ha tenido mucha relevancia tampoco, eran 6 segundos, pero se han permitido desenchufarlo en muchos momentos, 2009 correr sin él, con lo cual, ahora ya no pueden hacerlo, porque son treinta y tantos segundos durante la vuelta con el KERS, parece que en algunos momentos, en las curvas más lentas, el motor desaparece totalmente, se impulsan solo por motor eléctrico, con lo cual, pues lo va a tener más, ahí sí que igual lo va a tener un poco más complicado Red Bull y Newey, porque todos los problemas que han tenido durante estos años, ha sido que si el KERS no refrigeraba, que si el alternador no refrigeraba, todas esas cosas, que ahora mismo, no te puedes permitir fallar ahí, porque se te va al garete todo. Lo único malo que veo, o malo o bueno, o también un poco atractivo de toda esta historia, es que sí es cierto que han tenido problemas de fiabilidad con el KERS, pero sí es cierto que Renault ha estado muy por delante, yo diría, de los demás, o al menos por delante de los demás en temas de electrónica, y yo creo que en temas de electrónica, o de mapas, como hemos visto este año, yo creo que es un poco la gran diferencia que ha tenido Red Bull en esta recta final que está arrasando Sebastián Mettel, yo creo que habrá que esperar a ver qué se inventa Renault, porque han demostrado que son muy ingeniosos a la hora de sacar rendimientos en cuestiones de electrónica dentro de los motores. Bueno, me gustaría mucho comentar con vosotros, porque en estas últimas carreras hemos escuchado a un Fernando Alonso que dice que él está satisfecho con Ferrari, que tiene buena relación con la escudería, que se siente bien dentro del equipo, pero un poco la sensación del aficionado es que no está a gusto del todo, porque no le dan un coche con el que pueda él sentirse ganador, etc. ¿Creéis que si no gana en 2014 se va a ir de la escudería? Yo creo que sí. ¿A riesgo de que me caiga alguna bronca? Yo creo que sí, que sí irá. O sea, si no le dan un coche para ganar... Si 2014 no tiene un coche para ganar, yo creo que se terminará la etapa de Ferrari. Pero eso es una opinión personal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no es una historia que yo haya hablado con Fernando, que Fernando me haya dicho, oye, que yo si no gano me voy, ¿no? Sí. Yo veo cuál es el nivel de tensión o desencuentro que se está empezando a gestar dentro de Ferrari, porque al final son dos ganadores, uno Ferrari y otro Fernando, y ninguno de los dos gana. Uno tiene mucha tensión, porque la exigencia siempre es máxima, y otro tiene una ambición que es ganar siempre. Y últimamente, aunque ha cumplido el sueño de llegar a Ferrari, que era lo que perseguía desde hace años, se da cuenta de que no lo consigue. Y entonces dice, vale, yo he firmado un contrato con vosotros, tengo un nuevo año por delante donde va a cambiar todo, ya veo que con la actual normativa es imposible, porque Red Bull nos ha ganado la partida y no sabemos, no tenemos ni idea de cómo cogerles, vamos a ver el próximo año. Si el próximo año me dais un coche y gana, Fernando yo creo que se quedará en Ferrari varios, por lo menos cumple el contrato seguro. Ahora, como Ferrari no consiga ganar, él me imagino que mirará, ojeará un poco el panorama y dirá cuál es el mejor equipo ahora mismo, este, este, este. Y la ventaja que tiene Fernando es que cualquiera daría lo que fuera por ficharle. Cualquiera. Mirando ese panorama, si Fernando tuviera que decidir a día de hoy, viendo ese panorama de equipos, ¿dónde a lo mejor podría fijar su vista? Hombre, si tuviera, si la normativa fuera la misma en 2014, diría Red Bull. ¿Dónde hay que firmar? Pero el próximo año es una aventura. Además hay que tener en cuenta lo que puede ocurrir el próximo año. Todo el mundo va a venir con la nueva normativa, nuevos motores, pero luego hay una historia que yo creo que también ha hecho que la gente diga muchas cosas en Internet y es que en 2015 McLaren va a tener motores Honda. Motores que van a tener una ventaja añadida porque van a ver todo lo que pasa en esta temporada y van a tener tiempo de ver dónde están los problemas, qué es lo más beneficioso. Y otra cosa muy importante, toda la información de Mercedes. Y toda la información, claro. Van a tener motores Mercedes disecados en su fábrica. Van a saber todo, absolutamente todo del motor y van a poder desarrollarlo más. Y van a tener un año más de tiempo para hacerlo. Con lo cual, hombre, estratégicamente es una gran ventaja. Entonces, si McLaren no va mal y en 2015 McLaren va a tener encima la ventaja de un motor fresco, nuevo, vanguardista, pues sería una buena opción. No digo que vaya a ser esta, que ya sé que mucha gente ha dicho, no solo que en 2015, sino que Fernando se va en 2014. El año que viene. No, pero hombre, si yo fuera piloto, olvidémonos de Fernando, si fuera piloto, cualquier piloto, miraría con buenos ojos McLaren porque presuntamente va a ser potente. Es una escudería a tener en cuenta. Bueno, hablábamos antes del diseño de los coches y tenemos ya en Twitter, como veis aquí con el hashtag A3 Formula 1, pues a mucha gente comentando el videoencuentro y dice Roberto López que los coches de 2014, con todo lo que dicen, van a ser los más feos de la historia. Aquí cada uno ya va haciendo... Pero también que en 2009, cuando se cambió, se subieron los alerones, se hizo esos morros tal, todo el mundo decía, qué feos van a ser, y estamos acostumbrados. Y los antiguos te parecen, o sea, los de a partir de 2008 te parecen antiguos, ¿no? Con el alerón ahí tan bajo, parecen coches muy antiguos. Y esos de 2005, 2006 llenos de aditivos y de cosas y de historias raras. Y ahora lo ves, y realmente el coche es como mucho más limpio, es más bonito de líneas, ¿no? Se parece más a un coche de calle. Sí, las chimeneas aquellas. Sí, chimeneas, aletines, aletones, de todo tenían. Pero seguramente... Cuando los veamos nos chocarán, pero nos acostumbraremos rápido. Yo me acuerdo, fue el año pasado, ¿no? O hace dos años, cuando salió el Pico de Pato. El año pasado. Claro, cuando vimos el primer coche Pico de Pato, dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dices, imposible, no se va a acostumbrar nadie, esto es horroroso, esto es horroroso. Pero, hombre, al final todo el mundo se acostumbró. Y ahora ves un coche con Pico de Pato y te da un poco igual. Es un poco como en Williams, creo que fue el 2004, 2005. El 4 de la Morsa. El morro de Morsa. Y decías tú, pero qué cosa tan espantosa. Bueno, al final lo quitaron. Sí, pero porque funcionaba mal. Y se cagaron a la aerodinamista. Pero te vas acostumbrando a todo. Bueno, hablábamos antes de la motivación de Fernando. Y el que parece que no acaba muy motivado el Mundial es Kimi Raikkonen. Ah, no, no lo acaba. No lo acaba directamente. No lo acaba directamente. Ya ha dicho que él se va a operar de la espalda, que además no le pagan, que no tenía ya muchas ganas de correr en Lotus. La última carrera cogió el coche y ni se quedó en el circuito. Y me gustaría hablar de Kimi. La verdad es que con todos los comentarios que hay podríamos hacer un videoencuentro, yo creo, solo de Kimi Raikkonen y su imagen. Sí, porque despierta mucha curiosidad entre los aficionados. ¿Cómo creéis que será el duelo el año que viene Fernando-Kimi en Ferrari? Yo te digo que va a ser muy complicado para el departamento de comunicación de Ferrari. Sí, sí, sí. Pero yo creo, y es una opinión, tampoco, y que me puedo equivocar, que yo creo que deportivamente Kimi no va a estar a la altura de Fernando. Creo que le va a poner más problemas que Felipe, pero yo creo que Fernando lo va a solventar y más si tienen un coche bueno. Yo creo que Kimi va a ser más rápido que Felipe, va a aportar más al equipo. Puede que en algún momento le reste puntos a Fernando, pero yo creo que en el global Kimi hoy por hoy, cómo está el estado de forma de Fernando y cómo está el estado de forma de Kimi, yo creo que Fernando hoy por hoy es superior. Yo estoy absolutamente de acuerdo. La única diferencia en lo que dice Jacobo y lo que pienso yo es que yo creo que se van a restar muchos puntos los dos. Y ya lo he dicho, creo, otra vez aquí, lo hemos dicho en casi todas las retransmisiones, personalmente considero, que luego no se me enfade Ferrari, que se enfada cuando digo estas cosas, que no es una buena noticia y no es una buena idea fichar a Kimi Reikon en el próximo año. Estamos acostumbrados a ver, y históricamente ha sido así, que tener una alineación con un piloto fuerte y un piloto menos fuerte, funciona si quieres ganar un mundial. En cuanto tienes dos pilotos que están más o menos a la misma altura o un poquito uno por debajo del otro, el que está un poquito por debajo siempre va a pensar, todos piensan que son mejor que el que está arriba, con lo cual se deja en el alma, no más que ver a Felipe Massa en las últimas carreras, se deja en el alma, especialmente cuando se acerca a Fernando. Eso no es bueno. Eso no es bueno y genera tensiones, y lo hemos visto históricamente, bueno, la última vez con Red Bull, el año en el que Weber todavía era competitivo y le puso las cosas difíciles a Vettel, y toda la tensión que se generó en ese momento, que estuvieron a punto de perder el mundial, al final por la pifia de Ferrari en Abu Dhabi, si no hubieran perdido el mundial. Sí, resultó un poco cambio de guión, porque sí había dicho Domenicali que él no quería dos gallos en el mismo corral, yo recuerdo ese titular. Pero eso, ¿tú te ves a ese acuerdo a alguien más? Y bueno, sí, pues a lo mejor nadie más, pero luego como que fue un giro, ¿a vosotros os sorprendió periodísticamente, o lo pensabais esto? No, sí sorprendió. No, no lo esperaba nadie. No lo esperaba nadie porque yo creo que la llegada de Kimi es un calentón. Un calentón por ciertas cosas que pasaron este verano, un calentón de su presidente, que vio algo que no le debió gustar en la relación que existía en el equipo con Fernando y que decidió tomar la batuta y decir Kimi. El propio Fernando me imagino que también sería otro de los sorprendidos. No, pero a Fernando le da igual, en realidad le da igual. Él siempre dice, si puedo aprender algo de mi compañero y cuanto más motivación, cuanto más me presione, más motivado voy a estar yo también. No le asusta, ¿eh? No le asusta. Está demasiado seguro de sí mismo que le da igual que le pongas a Kimi, que le pongas a Vettel, que le pongas a Kimi. Incluso puede ser un plus, ¿no?, de motivación. De hecho, bueno, en la entrevista que le hice a Fernando, no sé dónde fue, ¿en Italia? Sí. En Italia. Le preguntaba, ¿te gustaría compartir equipo, por ejemplo, con Sebastián Vettel? Y me decía, me encantaría, sí. Yo creo que a él y a todos. Sí, sería bonito. Y él no le asusta, dice, yo estoy convencido, yo no sé si le ganaría o no le ganaría. Lo único que sé es que si yo estoy con él, con las mismas armas, y le gano, pues no, pues demostraría de alguna forma que él ha ganado unos títulos mundiales con mucho mérito, pero también favorecido porque su coche no es igual que el mío. También corro el riesgo de que él me gane. Y entonces, bueno, pues habrá ganado todos estos títulos y encima me seguiría ganando a mí. Con lo cual, pero yo estaría dispuesto a admitir el reto. Sería la manera de ver quién de los dos es superior en las mismas, en teoría, condiciones. Sería bonito, ¿eh? Sería bonito. Bueno, Daniel, además de mandar una pregunta, escribe para decir que le encanta a Kimi, que quiere que lo digamos, y dice, soy fan de Kimi, en mi opinión, él y Alonso son los mejores pilotos de la parrilla. Me gustaría saber si alguna vez habéis hablado con él, sobre todo Lobato, tuve la suerte de estar con él, dice, y es totalmente todo lo contrario de lo que parece, como todos los finlandeses. No sé, yo he visto a Kimi dentro del circuito, fuera del circuito. Es que a nosotros nos lo pone muy difícil, a todos los periodistas, ¿no? El que te diga lo contrario miente, incluso al periodista finlandés por bandera que va siempre, que le sigue, que va a todas las carreras, que es incluso, pues le conoce desde hace muchísimo tiempo, pues tampoco es bastante frío también con él y no es un piloto que le guste mucho el tema de la prensa. Entonces, a nosotros nos lo pone muy difícil y sí, hemos hablado muchas veces con él, ruedas de prensa, entrevistas, etcétera. Yo desayuné una vez con él. Sí, pero a nosotros nos lo pone fácil. Es verdad que fuera de la pista es distinto y lo hemos visto también fuera de la pista y se comporta de manera muy distinta y es más abierto y se comporta de otro modo. Pero a nosotros no nos facilita nada la labor. Yo creo que es un poco un caso parecido, no es igual porque juega en papeles diferentes al de Juan Pablo Montoya hace años. Yo creo que se pone en un disfraz. O sea, Kimi va disfrazado al circuito, va disfrazado de piloto y dice yo soy piloto y es su cara seria, no se para con nadie ni a hacer una foto ni a firmar un autógrafo, lo hace todo sobre la marcha sin mirar a la cara a nadie. Soy borde en las entrevistas porque no me gusta hacer entrevistas, entonces cuanto más borde sea, menos entrevistas voy a hacer. No me gustan los actos publicitarios del equipo, yo vengo aquí a correr, con lo cual si voy a un acto publicitario voy a hacer una seta y así se arrepentirán de... No me vuelven a llamar. Pero luego fuera, en teoría, es un tipo normal. Pedro de la Rosa está bastante con él en ocasiones y dice la verdad es que es todo lo contrario de lo que aparenta aquí porque bueno, es divertido, se ríe, tal, bromea, es una persona normal. Pero hace un papel, el papel es el borde y yo lo he dicho muchas veces que me parece, le respeto absolutamente dentro de la pista porque me parece que es un piloto muy rápido, pero fuera de la pista me parece que no aporta nada ni a la prensa que al final la prensa la gente nos critica y dice ¿pero por qué tiene que aportaros a vosotros? No, no, perdón, que no se equivoque a nadie. Se los aporta a vosotros. Es a todos, a todos los espectadores. Nosotros trabajamos para todos los espectadores, no para nosotros. Entonces, si Kimi quiere ser borde lo será con el que tiene el micrófono delante pero al final está siendo borde con todo el mundo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que también, como dices tú, ha adoptado un papel que todo el mundo ya lo tiene por asumir y entonces estamos todos esperando la siguiente bordería de Kimi incluso en... ¿Y la reímos? Sí, incluso no sé si fue la BBC o la Sky tenían una sección dentro de su previo que era la bordería de Kimi y entonces pues buscaban las ruedas de prensa a ver a quién le contestaba de manera más borde. Bueno, y lo mismo y se la reímos pues cuando falta respeto a alguien por la radio pues jajaja es Kimi y si luego lo hace otro piloto pues se monta un lío pero con Kimi no, con Kimi pues ya, como dice él ya adopta ese papel es el borde y todos estamos esperando la siguiente bordería y cuando lo hace nos reímos. Se ha ganado esa licencia porque si lo que hace lo hiciera otro piloto de repente Bueno, es que claro imagínate voy a hacer un caso que esto lo he dicho también muchas veces sobre todo en privado si la actitud de Kimi Rayconen la tuviera Pastor Maldonado ¿Quién de todos los que escriben tweets y tal diría ¡Ay, qué majo es Pastor Maldonado! No lo diría nadie. Lo que pasa es que Kimi que es gracioso es rubio ojos azules así calladito tal pero públicamente pues aporta cero a la Fórmula 1 en la pista muchas cosas fuera de la pista nada y a mí me acuerdo cuando dijeron que regresaba como cuando regresaba Michael Schumacher yo dije me parece un error por parte de Michael cuando regresó Kimi Rayconen había mucha gente que decía ¡Oh, qué bien que regresa Kimi! Y yo, bueno bien por un lado porque en la pista veremos cosas grandes de Kimi pero mal para nuestro trabajo porque perdemos un piloto Hombre, para mí me parece que Kimi al final suma Sí, suma pero suma la pista Sí, claro suma la pista pero nosotros tenemos que hacer un trabajo y tenemos que llevarles información y contenidos divertidos contenidos a todos nuestros espectadores y tenemos que currarnoslo y al final ya sabes que si viene Kimi pierdes un piloto no facilita no, es que has perdido un piloto una posibilidad porque y muchas veces lo seguimos intentando Nira que no estoy con nosotros Nira es muy pro Kimi y dice venga pero déjame hacer una entrevista con Kimi que tal a ver si le ha y yo vamos vete Nira pero no vamos a conseguir nada va Nira y dice ¡Oh, qué burda! has conseguido hacerle la broma no, no, pero no ha entrado no ha entrado es difícil hacerle sonreír estaba según respondí estaba leyendo la pregunta de un internauta que dice que si hay nueva información sobre el estado de forma de Alonso por lo del otro día es que no tuiteó últimamente bueno es que vimos una imagen en la que estaba bueno con unos plásticos que le estaban haciendo una prueba y bueno yo creo que visualmente si impactó pero me gustaría que explicarais esas pruebas son rutinarias se les hizo porque había tenido es que es una historia muy complicada el problema Fernando estaba bien después de la carrera un poco dolorido porque claro pasar a 300 km por hora por esos pianos y esas banditas que había pues no es lo más apropiado ¿no? porque vas pegado al suelo y cualquier impacto pues las suspensiones no suelen absorber demasiado no te lo comes tú todo estuvo después de la carrera bien estuvo hablando con gente hizo las ruedas de prensa pasó control antidoping pero al final detectaron en la FIA con una centralita bueno dentro del coche hay un sensor que te mide las fuerzas G de sacudidas y vieron que estaba por encima del límite que marca los criterios médicos de la FIA que te obligan a pasar un control entonces le dijeron no, no tienes que pasar un control porque has soportado no sé cuántas entonces pues luego ya creo que se exageró un poco la parafernalia y el traslado ¿no? pero como tenían miedo porque podía tener alguna lesión cervical o no sé qué pues le pusieron ahí toda esa historia que daba mucho miedo Fernando no estaba tan mal luego sí es cierto que ha pasado días malos dolorido y tal pero esta misma tarde si ha tuiteado hoy diciendo que estaba haciendo la maleta y que bueno que han sido días complicados pero que con ganas de irse a Estados Unidos que le seguiremos viendo ahí dejarse el alma en la pista porque aunque ya no corre para ser el primero sigue corriendo con muchísimas ganas él tiene un pequeño problema y es que le encanta correr y además cuando muchas veces dices vale sí no hay posibilidades el mundial lo tiene ya Sebastián Vettel el subcampeonato prácticamente lo tiene él porque le basta con hacer un quinto en una de las dos carreras que faltan pero si es que le da igual en el momento en el que Fernando se baja la visera no se acuerda ni de que ha ganado Vettel ni de que él ya es subcampeón ni él solo piensa en dar el máximo y le gusta tanto hacer eso que a poco que tenga vamos capacidad física para hacerlo que supongo que si la tendrá pues se va a subir va a dar el 100% de la temporada impecable de Red Bull que comentábamos quizás el único pero que podemos poner es el trato hacia Mark Webber este año yo creo que Mark Webber tiró un poco la toalla también yo el único pero lo pusimos en Malasia bueno alguna estrategia pasa que en Malasia tampoco el equipo si se puso de parte de Mark y fue en la carrera luego no ¿qué consecuencias hubo? no pues lo que dije yo en ese momento digo ¿qué más da? ¿qué más le ha dado igual a Vettel hacer esto? porque no va a tener consecuencias es lo mismo que lo de Massa hace unas carreras que desobedeció las órdenes de Ferrari y no solo eso sino que encima Ferrari le dijeron bueno ¿qué vamos a hacer? pues claro ¿qué vamos a hacer? que en el último Gran Premio Fernando se tuvo que jugar prácticamente la vida para recuperar la posición porque Fernando yo creo que tenía en la cabeza a Felipe Massa desde la salida donde estuvieron a punto de tocarse irse los dos y hacer un cero que hubiese sido tremendo para los intereses de Ferrari en el Mundial entonces claro eso lo fomentó Ferrari aplaudiendo una decisión unipersonal y desobedeciendo las órdenes del equipo de Felipe yo creo que en este año al final Red Bull yo creo que han hecho lo que tenían que hacer en Malasia quisieron que ganara a Weber o por lo menos bueno en ese momento sí ¿no? le dieron la orden a Vettel Vettel desobedeció yo creo que conscientemente porque luego tuvo apoyo o sea doctor Marco salió a apoyarle salieron a apoyarle y aunque Horner pues no no estaba muy de acuerdo con la historia pero al final pues se la tienen que comer ¿no? porque Vettel es el digamos su primer espada y es el que con el que apuestan para ahora en el Mundial y de hecho yo creo que si hubiesen apostado por Weber pues Weber no hubiera estado nunca a la altura ¿no? y hay que verlo después de todos estos años otra de las cosas que nos ha enseñado este dominio de Red Bull es que Vettel es y era mejor piloto que Mark Weber entonces bueno yo creo que al final este año Red Bull ha gestionado todo muy bien yo es que creo que son el mejor equipo hoy por hoy han gestionado muy bien la estrategia gestionan bien todo el tema de los pit stops todo el tema de la preparación de la carrera no sé yo creo que no no se le pone un pero yo no le pongo ningún pero al equipo lo han hecho genial este año perfecto muy cerca de la perfección hay mucha gente que dice el día que Mark Weber escriba sus memorias estaremos ahí con muchas ganas de leerla y ver esas conversaciones pero yo dudo de después de carrera porque se le ve con una sonrisa así de lado pues muy forzado muy bien Tellman como es él pero fijaos en que Mark es un tío de perfil muy bajo yo no le veo a lo mejor de repente una vez que esté fuera alguna soltará bueno alguna puede soltar porque se le ve que tiene ganas pero yo no le veo tampoco siendo demasiado el otro día en el gran premio de Abu Dhabi le hizo el juego Nira a Mark entonces pues hace el juego imposible tal no sé qué no sé cuánto y ve que termina por detrás de Sebastián y dice no otra vez por detrás de Sebastián le explicaría no pero bueno ese tiempo de Sebastián no vale porque claro Sebastián lo hizo dos veces este es el tiempo de la segunda vez ah que lo hizo dos veces claro él nunca puede conformarse con una vez él siempre que no sé qué y se quedó hablando solo y si en un entrenamiento es segundo pues él se quedaría dos horas más hasta que por fin tenga el primero y le sale natural o sea no te va a dar un título de decir Sebastián es un criminal de ambición y tal y no sé cuánto pero se le nota que si le pincha sangra hombre a poca ambición yo creo que tenga un deportista de élite que todos la tienen pues siempre ver que eres el segundo pues tiene un poco que hacer que marcar Adrián quiere saber si se sabe algo de si Weber volvería a la Fórmula 1 después de irse con Porsche yo creo que no no penséis una vuelta a los Humacher ni a los Kim tiene 38 años ha cumplido este año creo Marc ¿no? ¿tantos? 37 37 yo creo que ahora ya se va a ir a la Le Mans mucho más calmado muchas menos carreras mucho una vida mucho más cómoda le pagarán bien me imagino Gonzalo enviaba una pregunta curiosa y dice si os hubiera gustado ser ingenieros de Fórmula 1 yo soy malísimo con las matemáticas y la física y todo eso yo era de letras no bueno vosotros que conocéis este mundillo desde dentro ¿cuál es la mejor posición para vivir la Fórmula 1? piloto ingeniero periodista ¿quiénes viven mejor? piloto los pilotos bueno pero luego se juegan la vida todas las carreras bueno bueno pero se divierten sí pero se lo pasan bien y llevan haciéndolo toda la vida y se juegan la vida sí es cierto que se juegan la vida pero pero viven muy bien viven muy bien y yo me imagino también la satisfacción de estar ahí metido y de poder conducir a 300 km por hora y tratar de demostrar que eres el mejor y luego bueno tienen unos sueldos que en reglas generales están bastante bien viajan en aviones extraordinarios y luego aunque vale que se trabaja en las fábricas algo bueno viven mejor que los periodistas esto seguro que Fernando si lo ve me quiere rematar porque siempre dice que estoy de vacaciones no es verdad porque yo acabo las carreras y me tengo que venir a trabajar aquí para preparar el siguiente espectáculo los pilotos sí preparación física pero al final preparación física les gusta sí claro Fernando dice no no yo tengo que hacer preparación física tal porque yo soy piloto claro pero montas en bicicleta porque te encanta montar en bicicleta claro y juegas al tenis y corres y tal porque te gusta hacer deporte a mí también me gusta hacer deporte pero tengo que trabajar y luego hacer deporte bueno pues al final si queremos meternos en ese mundo como piloto un poco complicado difícil bueno os preguntaba Luis Miguel en qué gran premio habéis disfrutado más no sé si habéis hecho ya un balance si os ha dado tiempo hasta que no paréis no lo vais a hacer mentalmente sí y cuál ha sido más complicado os dice para mí el mejor España sí Barcelona estuvo muy bien y el más complicado puf igual Malasia ¿no? que Fernanda abandonó muy pronto luego hubo todos los problemas estos con Red Bull yo estaba pensando en alguno más complicado por otras historias bueno en el último fue divertido también cuando se nos fueron todas las pantallas sí no fue en el último en el penúltimo no fue en India en India en India en India estuvo lo que pasa es que la gente no se enteró mucho pero en India fue muy divertido porque estábamos en plena carrera y todos los monitores a negro o sea ni veíamos la imagen ni los tiempos ni nada claro y entonces Pedro Pedro miraba así y me decía esto va a ser muy difícil y aparte en India hay otro problema que tampoco ves la pista porque no puedes ni siquiera contar los textos que pasan por debajo ni el pitlane ni nada y eso duraba no y un intermitente se te iba todo a negro luego volvía uno te quedabas con eso pero no tenías datos de tiempos ni nada de repente se te iba también eso mi compañero Julio Morales trataba de contarme la carrera por el pinganillo pero yo no por Dios esto ya es demasiado si eso es pasar a yo que sé a 30 vueltas del final de la carrera sería muy complicado acabar una retransmisión y no volviera si te pasa en India mira nos ha pasado alguna vez más en algún sitio pero donde están colocadas las cabinas de retransmisión normalmente es en la tribuna principal en uno o en otro lado y muchas veces que se nos ha ido a negro la señal que se nos va a nosotros no a la gente aquí en España miras fuera y tienes una pantalla gigante que es para el público entonces te tiras a la pantalla gigante me acuerdo una vez no sé dónde que tuvimos que abrir una puerta porque la pantalla gigante estaba detrás entonces tenías que abrir la puerta mirabas hacia atrás y veías la pantalla entonces íbamos con la puerta abierta mirando no sé si fue en Brasil o en algún sitio de estos raros no sé si fue en Malasia un sitio de estos que llovía mucho y que por la lluvia se flotó fue difícil pero yo no me olvidaré nunca de Canadá en 2011 fue cuatro horas ahí ya no sabemos ni qué decir fuimos líderes de audiencia durante todo el tiempo la gente se enganchó con eso y sin datos bueno contando estaba a ir abajo haciendo entrevistas hablábamos nosotros lo especulábamos a ver cuándo se va a estar no sé qué sí, sí, todo bien bueno, os decía no sé si habéis hecho balance porque claro vosotros cuando paráis que vais a parar en dos semanas aparte de descansar la gente tiene curiosidad ya sabéis que creen que estáis de vacaciones luego todos los meses de después hasta el día de antes de la carrera que ya hemos explicado en otros videoencuentros pues que no que hay otras obligaciones laborales que atender pero cuando paráis ¿qué es lo que os pide el cuerpo? quedaros en casa viajar es difícil te pide desconectar o sea a mí lo que me pide el cuerpo realmente es coger mi teléfono y mi ordenador y meterlos en un cajón no lo hago pero es lo que me pide el cuerpo y a partir de ahí pues tratar de de compensar ¿no? de recuperar el tiempo perdido con mi familia eso es lo que me pide el cuerpo igual si podemos nos vamos de viaje si cuadran las cosas y eso porque con los coles y tal pues es complicado pero si cuadran pues irte de viaje pero como dice Antonio intentar desconectar intentar apagar no entrar en twitter esas cosas no no por Dios pero es complicado no quiero acabar esta charla sin hablar de Pirelli porque teníamos muchas preguntas de los Pirelli incluso internautas que decían que si creéis que Pirelli ha sido la clave del mundial de 2013 los neumáticos bueno pero no han sido la clave pero han influido han influido eso está claro lo dijo Newey tampoco vamos a decir ahora que sea una cosa que se inventen los equipos que o no sé los más perjudicados como fueron Lotus Ferrari o Force India lo dijo Newey que les había ayudado entonces bueno ahí queda pero no podemos justificar vamos a ver yo con esto no quiero decir que hubiera ganado Ferrari el mundial de no haber cambiado sí que eso es la hipótesis que se hace mucha gente pero que ayudó a Red Bull y que ayudó a Mercedes bueno es que ahí están los resultados tampoco hay que ser un genio para verlo o sea que a mí lo que más grave me pareció fue lo de Mercedes o sea porque la prueba la semanita de pruebas que tuvieron los 2000 kilómetros de pruebas de neumáticos les ayudó mucho y ocurrió mucho antes de que llegaran los sucesos de Silverstone luego con los sucesos de Silverstone la verdad es que pero acuérdate también como prepararon el terreno Mercedes en Red Bull haciendo declaraciones esto es inconcebible esto no se ha visto nunca es que no sé qué o sea lo hicieron muy bien y aparte tenemos que tener una cosa bien clara y que es así como pasa en muchos aspectos que ahora mismo Red Bull mandan mucho mucho más que Ferrari tienen mucho más poder sobre Eccleston infinito poder porque Christian Horner es íntimo amigo de Eccleston se van juntos de vacaciones están siempre juntos con lo cual el poder político ahora mismo pues ha pasado de tenerlo Ferrari a tenerlo Red Bull entonces yo no sé claro siempre decimos es que Ferrari cómo no se ha quejado de esto cómo no se ha quejado de otro bueno es que a lo mejor sí se ha quejado pero no ha tenido el poder de cambiar las cosas como hacía antes ahora mismo tiene pero Jacob yo creo que le vino muy bien a Red Bull y a todos sin los reventones de Silverstone no se cambian las ruedas pero tuvieron una excusa perfecta entonces se vieron obligados o sea Ferrari puede protestar lo que quiera pero por motivos de seguridad han tomado esa decisión y incluso tú preguntas a a pilotos que se han visto perjudicados incluido el propio Fernando y te dice claro es que ¿qué quieres? que salgamos con unas ruedas que nos puedan estallar y nos matemos a 300 por hora no había que cambiarlas porque estaba mal hecho pero lo que es grave yo creo es que a lo largo de una temporada por distintas razones están cambiando o sea en mitad de un mundial de fútbol te están cambiando el balón cada dos por tres y no puede ser además hay mucha más relación entre el rendimiento en un Fórmula 1 con las ruedas que en un balón con un partido de fútbol entonces que te lo cambien todo en el medio no es justo que quizá un poco por error de Pirelio porque le hicieron mal las cosas o calcularon mal las cosas es posible pero al final ha habido unos perjudicados aunque no podemos decir ni muchísimo menos que Red Bull ha ganado por esto bueno pues yo ya no os quiero hacer más preguntas porque me tengo que guardar alguna para los entrenamientos libres del viernes que si no no sé de qué vamos a hablar en las redes sociales vamos a hablar siempre se nos ocurre algo bueno vosotros tenéis que coger un avión creo ¿no? sí así que muchísimas gracias por haber estado aquí y que disfrutéis lo que queda venga lo haremos lo haremos lo vamos a pasar bien bueno y a todos los que habéis estado ahí pues que seguimos con las redes muy pendientes de todos los comentarios y hasta el próximo videoencuentro chao gracias gracias